Respuestas de la ciencia ¿Se han descubierto recientemente nuevos animales grandes vivos? Sí, quizás el más famoso sea el okapi, en las selvas del Congo, que durante mucho tiempo se consideró una leyenda. Pero ha habido muchos más. Algunos, como el jabalí gigante y el hipopótamo enano, en África, o el Shao Lá y el rinoceronte de Java en Vietnam, muestran que los nativos no se confundían ni exageraban en sus descripciones que no habían sido creídas. Otros, como el calamar gigante o algunos grandes cifios, fueron largamente sospechados o debatidos antes de confirmarlos. Pero otros han sido una sorpresa total, como por ejemplo el tiburón boca grande. El mar puede ocultar aún no pocos misterios, pero también la tierra, como indican, por ejemplo, el bongo, el pecarí del Chaco, el blagón de Comodó, el albatros de Ámsterdam, el muntiak gigante, el buey de Cuprey, el niala de montaña, el langur dorado y un largo etcétera. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED, Radio 5.